y alex escalera de este lado sección de entrevista y estoy con y vi cómo te sientes claro que si escalera tv siempre a la vanguardia y precisamente con las entrevistas detrás de los protagonistas aquellos que llevan la voz cantante en el movimiento urbano y tú estás radicada en estados unidos en qué parte específicamente en brooklyn new york ok tú eres dominicana claro pero tú tienes como como más para allá que para acá pero no sé todo el mundo dominicano aunque tú baila merengue sin problema pero en bachata bachata yo mato a todo el mundo no te apures ahí si yo no soy gringa no soy de patio perfecto perfecto y el lenguaje te sale tu coño me defiendo me defiendo tiene la helga dominicana me defiendo como te sale el vaina y esta vaina estaba en la abuela aclaro te sale natural claro perfecto a veces lo que tú mezcla el spanish claro y así comenzó con la música spangles todo perfecto hablemos de música en qué tiempo tú arrancas en qué momento tú sientes la inspiración y dices déjame empezar a componer déjame empezar a rapear como te digo en verdad yo siempre he escribido de chico que hay un poema cosas así sabe yo no sufrí mucho de depresión y cosas así sabe la vida de la vida cosa pasa cosa de la vida si hay mucha mucho lado que tú puedes ir para arreglar cómo se siente para mí siempre fue escribir escribir así se dice si escribir siempre y cuando me puse a escribir ya que fue como terapia para desahogarte y es para mí de verdad y después yo yo me puse a dar la problema estaba haciendo los shows yo estaba en la iglesia yo hasta fue la escuela para menos y yo estaba comencé con ellos haciendo tú sabes me estoy haciendo de eso me puse en el fondo haciendo como show para los artistas de allá que están comenzando y ahora todo el mundo está haciendo bien tenemos show grandísimo ahora y ahí me puse en pensar que esto es para mí esto me da lo más alegría perfecto tú ha visto la película de jack el destripador el triper ya que el destripador la película no 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 todavía no es un hombre que el tiene una frase que dice vámonos por parte vámonos por parte entonces desde pequeña tiene la inspiración de escribir tú escribes compones pero en qué momento te vas para la esencia del rap en qué momento empiezas a componer rap yo quiero decir que hace como cuatro años yo lo cogí como ser y ser y ser y que es profesional ay yo yo hablo de la vida si tú sabes cuando uno está ahí afuera haciendo lo que hace eso es natural tú estás con lo tuyo la gente y es siempre todo el mundo está rapeando está dándole dándole y yo en ese momento con la con la gente mío gracias a dios que tengo muchos amigos bueno mucha gente que me soporta soporta si es mucha gente dice por mí y ahora a mí y ahí yo me estaba viendo que esto es de verdad yo lo puedo hacer de verdad y tú te inspira en tus composiciones en las vivencias tuyas personales me hablaste de un proceso depresivo de ahí tú sacas la esencia para componer una canción un rap de todo todo la vida real todo lo que yo hago yo yo no hay nada ficticio de que tú tienes un lamborghini de que tú fuiste a la luna no nada de esa vaina tú sabes cómo se dice a veces hay algo que se dice tú sabes tú sabes hablándolo a la existencia como se dice tú sabes a veces hay yo porque yo sé dónde voy yo puedo decir algo así pero yo hablo de la vida de la vida real interesante tú compones rap esa es tu línea o sea no has inventado en otros géneros musicales por ejemplo el trap que que nace precisamente allá en eeuu y se ha popularizado tanto en en tu repertorio hay trap hay dembow ya que tú tienes la esencia dominicana si soy yo comencé un dembow shara tahaba y tocarte y nosotros hicimos uno que se llama la mari ok hicimos el vídeo en barrio lindo hace como tres días un teteo hace unos días ya casi vamos a salir con ese y eso yo me enamoré con el dembow de verdad de verdad me da como te gusta el saoco el bumbum y recuérdate como te dije yo comencé con poemas yo no estoy como en una caja de rapeando todavía yo lo hago todo yo hago afro beats yo hago rapeando ahora estoy haciendo dembow de todo has hecho otra y eso significa que tú tienes esa versatilidad te mueves en cualquier ritmo el ritmo me mueve a mí perfecto me entiendes bien y hablando sobre el movimiento urbano dominicano en new york específicamente me hablaste de brooklyn que es tu nicho donde te mueves cómo está el movimiento allá cómo están los talentos los artistas hay un movimiento se siente hay muchos como tú haciendo música fuerte 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 ahora mismo el dembow está cogiendo está cogiendo duro se está haciendo mucho dembow en los clubs yo trabajo trabajo que trabajo mucho en los clubs de queens de brooklyn en todo eso y todo lo que suena dembow dembow y reggae pero dembow suena duro pero está sonando dembow de artistas de allá de new york o el dembow de aquí de aquí porque te digo esto ya que en un momento por ejemplo aquí en república dominicana cuando empezó la efervescencia del movimiento urbano pues los boricua tenían mucha mucho dominio se escuchaba demasiado el reggaeton y poco el rap luego el rap fue cogiendo fuerza hasta que los dominicanos entendieron con el dembow que podían comercializarse más y empezaron a ponerse a la par con 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 el reggaeton boricua digo lo mismo de allá o sea los artistas dominicanos en new york suenan igual como suenan los demboceros de aquí allá hay un flow casi lo mismo un chín diferente porque nosotros ponemos el flow de allá ok y cuando yo hablo inglés estoy hablando de cosas de allá a veces no se entiende aquí a cosas que yo digo de aquí no se entiende allá pero tú sabes todo el mundo está se coge la esencia y como yo dije el flow dominicano es un sazón y sofrito que es diferente cuando tú le pones eso a un dembow un reggaeton eso es va a sonar feo va a sonar duro y ahora mismo eso es lo que está pasando que productores han trabajado contigo en tus diferentes canciones puede mencionar en algunos nombres sí bueno de aquí yo yo tengo un trap que se llama como broken freestyle con p2k p2k y p2k yo tengo el tema que tengo con jamás y tocarte es llamar y es con buba king lo mío de verdad el día aquí de san pedro ese muchacho bien chévere y javaíto es un muchacho de lo mío de verdad el trabajo y en duro y lo que ha hecho por ti no pero no 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 es que no está de lo miedo como un hermano de verdad desde el principio que yo llegué aquí un amor fuerte tú sabes yo yo nunca espero nada pero cuando es en la vibra están lleno en así es algo que tú sabes que se tiene que que se siente agradecer también eso yo no lo cojo like pero yo pregunto y y excusa que te interrumpa uno que tú has hecho con él eso lo que es música lo que hicimos uno que se llama bobo que se va a salir fuerte con jabaito cártir también que y ya vamos a sacar como pila para hacer primero ya todo el mundo está cantando y hace tres días que lo hicimos y te conocí por medio de un hermano jorge falcón jorge falcón yo le digo de tantas formas mi hermano él también brega con música él te produce o él maneja tu carrera como que cuál es el papel de jorge george en inglés en tu carrera el big falcón jorge falcón ese es mi familia mi primo mi backbone ese todo él me produce él me llama cuando yo no quería hacer esto te digo la verdad algo between me y yo mamá como más bono más personal más personal y cuando yo cuando me estaba dando depresión malo malo como hace unos tres años no quería hacer esto pues me llamaba todos los días ponte a rapear ponte a rapear me mandaba pila de ti y ponte a rapear ponte a rapear y mira hoy estoy cogiendo con todo y es por él interesante si yo te hablara de que me mencionaras una cabeza en el movimiento urbano en new york y específicamente en brooklyn que que artista te llega a la cabeza de los de allá que tiene la cabeza del movimiento dime otra vez porque yo me defiendo quién es el jefe o sea quién es el número uno allá en en brooklyn a nivel del movimiento urbano de tus colegas quien tiene el proyecto más avanzado te puedo decir en nueva york a nueva york general en nueva york ok en en brooklyn ahora mismo chuki 73 lo tiene en la ese es el gordito chuki 73 duro 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 ese muchacho yo chuki llámame ya tu sabes no pero chuki lo tiene lo tiene y lo de tal y goya porque yo veo que el movimiento de massachusetts es bien sonoro y tal y goya y un grupo de muchachos o sea que tienen que ver esos muchachos se mezclan con ustedes yo te digo la verdad como te digo no sé mucho de eso no sé mucho de ellos pero suenan suenan duro yo yo no ha ido mucho no ha ido mucho ahora mismo lo que están sonando allá fuerte fuerte en brooklyn entonces chuki el agua todo montana montana sonando feo de nueva york de nueva york aquí lo que están sonando allá es cali 8 37 30 y toquilla toquilla duro bien para qué pasó bien ya finalizando y realmente vemos en ti un artista que está buscando su espacio y qué bueno que vienes a mezclarte como decimos aquí en el grajo en el ambiente bajo mundo de república dominicana para que se te pegue más cotorre más código que bueno y tengo entendido que en una actividad que se hizo tú ibas a tener una presentación jorge me dijo mira alexis mi artista va a romperse va a presentar qué pasó que y no y vi y vi no cantó no se presentó en tarima después de tanta expectativa que se hizo con con tu presencia bueno so este este viaje que yo hice fue para ese evento tú bajaste no a grabar ni hacer vídeos tú bajaste de eeuu para acá para cantar en ese evento en campo azul sí por ese evento hice toda la canción y me estaba poniendo y sabe que fue bueno porque trabajé mucho y eso lo que yo quería hacer y como quiera yo yo pienso con todo el corazón que lo que es para mí nunca me pasa eso eso no me está molestando tanto pero él fue hace un mes que él me confirmó que iba a votar el cliente confirmó michael con jorge michael jackson michael nova se llama michael nova o ese muchachito ese personaje ese personaje un personaje sí se confirmó soy ya echamos dinero un dinerazo para tu bueno el pasaje marketing yo le dije a todo el mundo en nueva york y yo tengo mi cosa pasando en nueva york tú sabes yo di esa esa promoción esa promoción todo aquí salimos para acá tengo a jabaito lo saqué también para que se acompañara ok porque claro si me van a dar luz yo le voy a dar luz que está conmigo tú pasa la bola eso es bueno no eres egoísta pasas la bola no pero para eso es a mí me gusta la música por los momentos no es pues yo no es que yo estoy buscando el dinero no es por nada en los momentos en que yo estoy aquí con lo está con jabaito y estoy haciendo las canciones eso es todo eso es lo que siente lo más bien no olvide eso es por el momento que me gusta tú sabes y me trae alegría pero como quiera esto es un negocio estamos haciendo negocios hay mucho dinero verdad soy yo vengo y yo no sé me estaba diciendo que me voy a poner aquí y poner allá un mal comunicación y nunca me puso verdad o sea tú ibas a abrir la bullying de que abrir la bullying después abrirle a don y después a don y me iba a presentar a mí a donde me lo dijo a mí que me iba a presentar que michael le dijo esto y lo otro y nunca salió así y por qué tú no te presentaste cuál fue la razón causa y motivo porque tú no te presentarás porque la gente no son no todos no toda la gente son de su palabra y como quiera que yo no puedo poner michael no van no es de su palabra y el jovi ya que él me iba él iba a hacer eso y puso otra artista y había todo el tiempo en el mundo me estaban y le estaba diciendo es que me lo pone pero me estaba echando para ti y había que se yo cierto interés económico o sea se pidió algo económicamente para que tú te presentar en ese evento no pero se habló de palabra y cuando un hombre te dice dice algo y más cuando lo invertí dinero que ellos a él se sabía que nosotros veníamos de allá para acá que nosotros no somos locales el dio su palabra y la palabra del hombre tiene que vale algo de donde nosotros venimos la palabra es todo ese muchachito necesita asesoría él lamentablemente sabe que gracias a dios que ese no tenemos más problema en la vida eso no es nada eso pasa no todo el mundo de su palabra yo soy gente de mi palabra y como quiera él me compró tú sabes una comedita yo comí muy bien dos barugos leibu un bucana por ahí muy bien en la cuenta de eso gracias muchas gracias michael no porque o sea como así que él te resolvió la estadía ya en el campo azul bebida y comida no claro que no pero yo sé que él tiene en cuenta eso él me lo iba bueno todo se paga y yo no iba a venir por nada eso por lo menos me podía comprar un tú sabes una cenita una botella muchas gracias de verdad muchas gracias lo mejor que podía hacer dos barugos leibu y todo eso tiempo al tiempo finalmente te vamos a ver más frecuente en república dominicana ahora que estás trabajando con productores dominicanos ya que se yo dos o tres veces al año tú harás presencia aquí claro este mi país yo quiero estar aquí aquí es que yo quiero yo tengo un lugar ya quiero traerlo para acá quieres desarrollar yo no soy la única yo no soy la única ni la primera pero por lo que estoy haciendo y como yo lo hago con el corazón que lo hago yo sé que va a ser bueno yo quiero traer lo mejor y eso es lo que voy a hacer aquí con mi con mi con mi gente son las palabras de y de una artista dominicana residente en brooklyn new york nosotros continuamos con más esto es escalera tv no me he podido tener ayer pero también me brindó y la botella y hermano y